Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al curso de movilidad y fiscalización de la administración pública. Mi nombre es Fernando Cordón Morales, los estaré acompañando en este curso en tres semanas y tres sesiones por esta vía en la cual espero recibir sus comentarios y consultas. El programa ha sido diseñado de una manera en que partamos de la generalidad y luego concluyamos con la especialidad. Cuando hablamos de probidad y fiscalización de la administración pública, es importante primero tener el conocimiento robusto de lo que es el derecho administrativo de donde forma parte la administración pública y cuáles son los que actos que son posibles de ser fiscalizados. Por lo tanto que la primer parte de este curso lo vamos a concentrar en lo que es derecho administrativo y concretamente lo que es el acto administrativo. No sé si todos pueden ver la la presentación. Buenas noches, yo sí la veo, doctor. Ah, muy amable, gracias. Doctor, buenas noches, Marco Tulio Álvarez, le saluda. Mucho gusto, licenciado Marco Tulio, a sus órdenes, puede ver la presentación. Ahorita en la pantalla hay solamente como un, o sea, si lo veo a usted. Y derecho administrativo, ¿verdad? Y derecho administrativo arriba, sí. Le estamos viendo, doctor, muy amable. Muy amable, gracias. Esa es la carátula de presentación del curso y entonces vamos a entrar en materia en donde ahora ustedes pueden ver ahí en su pantalla una diapositiva que dice sistema de derecho administrativo anglosajón. Vamos a partir de esto porque es habitual que nosotros estemos comparando cómo se administra el Estado, comparándolo a cómo es la administración en anglosajona o a Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos que conocer el origen del sistema que tenemos. Nuestro sistema es producto de la evolución del derecho romano, que luego se volvió el derecho italiano y francés, en la cual tiene como elementos característicos, entre otros, que priva el principio de legalidad. Lo vamos a ver más adelante. El principio de legalidad lo que establece es que todas las normas que van a regir el aparato estatal tienen que estar fundadas en una norma jurídica y esa norma jurídica tiene que estar taxativamente presente en los diferentes códigos o leyes que conforman el sistema jurídico de un país. Este sistema administrativo anglosajón, a diferencia del romano latuno que estaba mencionando, este es esperante principalmente a aquellos países que forman parte de origen Inglaterra, en donde pues existe un derecho especial que no es como el italiano que estábamos hablando, que todo está en normas, sino que este está regulado por un sistema que se basa principalmente en los precedentes. Si ustedes ven una película americana que trate sobre un juicio, ustedes se darán cuenta que los abogados, en lugar de mencionar normas jurídicas per se, lo que hacen es mencionar un caso precedente, o bien mencionar jurisprudencia, porque el sistema anglosajón es un sistema muy pragmático, basado principalmente en en la experiencia o en los precedentes que se vayan dando. En el caso del sistema francés, que es el que se basa, el sistema jurídico guatemalteco, este surgió como consecuencia de la Revolución Francesa, que es el hecho, la fuente real del derecho, que tuvo como base una situación, un acontecimiento que se vio precisamente en la Revolución Francesa. Antes de esta revolución, pues el clero y la monarquía no estaba sometida a ninguna ley. Producto de esta Revolución Francesa, pues ya todos estaban sujetos a la ley. Es por eso que ya se empiezan a regular las relaciones únicamente entre el Estado y los particulares. Ya el clero y la monarquía quedan fuera y se tienen que someter a la ley. De ahí empezaron a surgir las primeras instituciones administrativas que fueron evolucionando y que vamos conociendo hasta la historia. Entonces nuestro sistema guatemalteco, nuestro sistema administrativo guatemalteco, tiene un ADN que es francés y no un ADN que sea anglofajón. Por lo tanto, no es técnico que estemos comparando situaciones de americanos con lo que sucede aquí en Guatemala. Las características que tiene este derecho, este derecho administrativo, conforme la doctrina, indican de que es un derecho joven, joven comparado con el derecho civil, por ejemplo, que es originado por el yus civile, que así se conoció en el derecho romano, en donde el derecho civil se considera que es la madre de todas las demás ramas del derecho. Si no existiera derecho civil, no habría posibilidad de estar hablando de las otras ramas del derecho. Entonces, como este derecho administrativo surgió de la Revolución francesa, pues se le considera que es un derecho joven. Luego dice que es un derecho que no ha sido codificado. Vamos a ir viendo cada una de estas características más adelante, pero esa es la razón por la cual ustedes pueden ver que no existe una ley administrativa general para todo el aparato administrativo del Estado de Guatemala. Cada entidad tiene su propia ley orgánica, tiene sus propias competencias, incluso tiene su propio reglamento interior de trabajo. Luego viene que dice que es un derecho subordinado, porque por la generalidad depende de la coexistencia con otras ramas del derecho. El derecho constitucional, por ejemplo, el derecho sancionatorio, cuando estamos hablando de infracciones y sanciones. También otra característica que dice que es autónomo, porque si bien está subordinado a otros derechos, tiene sus propios principios y tiene sus propios objetivos. Luego la quinta característica dice que es cambiante o dinámico. En el documento que ustedes tienen, cuando se forman parte de la unidad número uno, se les da un extracto de lo que significa cada uno de estos caracteres. Nos vamos al primer, que dice que es un derecho joven, y es porque surge de la revolución francesa, como lo estábamos conversando, y que nace como producto del surgimiento del propio Estado de Derecho. Ahora, en Latinoamérica, estamos hablando de que ha trascendido este término de Estado de Derecho. Ustedes escucharán que muchos analistas o funcionarios insisten en el Estado de Derecho, Estado de Derecho, pero esto ha evolucionado. Ahora, el derecho constitucional tributario ha pregonado de que para que exista un Estado fuerte, o que subsista actualmente un Estado fuerte, ya no se tiene que hablar únicamente de un Estado de Derecho, o sea, un Estado de las leyes, sino que tenemos que hablar de un Estado constitucional de Derecho, como es el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de la República, existe una jerarquía normativa que pone en la parte más alta de esa jerarquía la Constitución, que es la Constitución la principal fuente de derecho en Guatemala, y de ahí se van a emanar las otras normas jurídicas de otras categorías. Por ejemplo, las normas ordinarias, que son las que conocemos en el decreto ley, las normas reglamentarias, que los vemos en los reglamentos, que son autorizados a través de acuerdos gubernativos, y las otras normas de carácter individual que enrique nuestro comportamiento de forma armoniosa con el resto de la población en Guatemala. No podemos nosotros tener una norma que choque con la armonía social. Es cierto, tenemos derechos individuales y fundamentales, pero estos no van a prevalecer sobre los intereses generales que principalmente están regulados por el Estado. Entonces, tomando como base que surge de la Revolución Francesa y que surge a la par de las normas que van a regular en el nuevo mundo al Estado, esa le da la característica de juventud a este, a esta rama del derecho. Mencionan que, como característica, los doctrinarios, sé que no ha sido codificado. Y es porque no se puede hablar de codificación, porque son lo externo de las competencias administrativas. Es por eso que podemos visualizar en las diferentes unidades administrativas, o bien órganos administrativos, que la propia ley le da las facultades. A la par de las facultades que se le otorgan a cada órgano administrativo, a la par van sus atribuciones. Entonces, las funciones van a ser todas aquellas obligaciones que tiene cada órgano administrativo. Y las atribuciones es cómo lo va a realizar. Por lo tanto, no podemos comparar lo realizado por un órgano administrativo frente a lo realizado por otro órgano administrativo, porque los dos tienen una competencia diferente. Por lo tanto, cuando estamos presentes, cuando hablemos más adelante de la fiscalización, no se puede considerar de una misma manera un órgano administrativo frente a otro, sin conocer cuál es el objetivo, cuál es su competencia, cuáles son sus funciones, cuáles son las atribuciones que la ley le ha dado a cada órgano administrativo. Por lo tanto, no es una codificación general donde todos tengan que cumplirla, sino que cada órgano va a tener sus propias funciones, sus propias competencias. Luego dice que es un órgano, es un derecho subordinado, porque dice que depende de una ley superior. En el caso de Guatemala, es la constitución y las demás leyes constitucionales. En Guatemala, aparte de la constitución, tenemos otras leyes de rango constitucional. Quiere decir que van a estar hasta la parte más alta de esa jerarquía normativa. Entre esas podemos mencionar la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, por mencionar algunas, o la ley electoral y partidos políticos, y la ley de amparo y constitucionalidad. Entonces, esas tienen un rango constitucional, va por arriba de las demás leyes que tienen carácter ordinario. Por lo tanto, en el caso de Guatemala, cada vez que vamos a fiscalizar un acto de la administración pública, no lo podemos realizar violentando normas que tiene regulado la constitución. Entre ellas podemos mencionar el principio de legalidad, que tienen que estar todas las normas taxativamente establecidas, las competencias, funciones y atribuciones de cada ente administrativo. Entre otras normas que son de rango constitucional, que todos los ciudadanos tenemos que conocer y respetar. Por mencionar algunos, el de derecho de defensa y al debido proceso, el de presunción de inocencia cuando estamos en un campo sancionatorio, pero principalmente, y este lo resalto porque es uno, una de las enfermedades que está padeciendo las instituciones públicas actualmente, y es el relacionado a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es una, es un derecho de rango constitucional en la cual todos, tanto administradores como administrados, tenemos que tener claro y tenemos que respetar las reglas de juego. No las podemos ir cambiando con decisiones de rango inferior a la constitución. Luego vamos con la siguiente característica que dice que el derecho administrativo es un derecho autónomo, pero dice que es autónomo por la especialización y las relaciones que regula, basado en el principio de normatividad que lo informa. Si comparamos el derecho administrativo con otras ramas del derecho, vamos a encontrar, por ejemplo, en el derecho civil, que este es un conjunto de normas que regula las relaciones entre particulares. El derecho tributario es un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la relación entre la creador de los tributos frente a los deudores del tributo. Si se dan cuenta, en estos dos que les he mencionado, regula relaciones. En el caso del derecho administrativo, es un conjunto de normas, principios e instituciones que regula la relación entre el Estado y todos nosotros que somos los particulares. Por eso es que es un derecho autónomo a los demás. La siguiente característica dice que es dinámico por la naturaleza del servicio estatal y por la labor que desarrolla la administración pública, que se encuentra en constante cambio, más que todo en procedimiento. Es por eso que una de las normas que son frecuentemente más modificadas y reformadas son las normas de carácter administrativo público, porque el derecho por naturaleza evoluciona. No digamos los estados que se tienen que ir actualizando a todas las acciones novedosas que van surgiendo principalmente ahora en un mundo globalizado. Dentro de las, de los aspectos que se pueden resaltar de Guatemala, es que Guatemala está subido al barco de la globalización, más su legislación no ha sido readecuada para sobrevivir en este mundo globalizado. Es por eso que estamos teniendo ciertas crisis financieras, por decir de otra manera, que el Estado no ha adquirido las capacidades para tener un financiamiento propio y sustentable. Y ahí tenemos un nicho de oportunidad. Todos aquellos que tengamos una relación con las personas que tienen el poder actualmente. Por lo tanto, atendiendo a las características criminales y las generalidades que hemos estado conversando, ya podemos definir al derecho administrativo como que el conjunto de normas jurídicas. Jurídicas porque tienen que estar en códigos o leyes de rango ordinario. Y también un conjunto de principios. Los principios son todos aquellos dogmas que tiene cada rama del derecho. Cuando hablamos de dogmas, hablamos de todas aquellas aspiraciones que tiene esa rama del derecho. Les voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro y no utilizar palabras técnicas. Pero todos conocemos del derecho penal o hemos escuchado del derecho penal, de los delitos, de los sindicados, del proceso penal. Pues todo esto se regula a través de una sombría que tiene como principio fundamental la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el principio fundamental del derecho penal. Entonces, ese principio va a servir para ponerle límites al Estado, pero también como mecanismo de defensa para el que esté siendo perjudicado por el poder estatal. Otro ejemplo les puedo mencionar en el derecho laboral. En el derecho laboral, el principio rector del derecho laboral es el principio de tutelaridad. Este principio dice que las normas aquellas que sean conjuntas se tienen que interpretar de tal manera que favorezcan al empleado, porque está en una posición de desigualdad con el pastor. Pues bueno, el derecho administrativo que hoy nos toca tiene sus propios principios. Y el principal principio del derecho administrativo es el principio de legalidad. Entonces, este conjunto de normas y principios van a normar la organización del Estado y toda su actividad pública. Que tienen que ver con las relaciones entre la administración y los particulares. Por lo tanto, una norma que regule delitos no es una norma que la podemos encajar dentro del derecho administrativo. Es una norma de derecho penal. criminal. Entonces, van a ser normas del derecho administrativo, todas aquellas que regulen sobre cómo se va a organizar el Estado, qué actividades va a realizar y cómo va a ser esa relación entre el Estado y los particulares. Por lo tanto, no podemos aplicar normas de derecho civil porque no es una relación entre particulares. Si nosotros vamos a aplicar una norma en un programa de fiscalización, únicamente podemos utilizar normas de carácter administrativo en esa relación que tiene el Estado con los particulares. ¿Qué es lo que se va a fiscalizar en algún momento? Pues lo único que se pueden fiscalizar son los denominados actos administrativos. No se puede fiscalizar porque no hay ningún documento, no hay ninguna situación que cause efectos jurídicos que no sea un acto administrativo. Entonces, vamos a tratar de especificar cuándo estamos presentes ante un acto administrativo. Porque, por ejemplo, un funcionario puede emitir una opinión en una entrevista, pero una vez no tome la decisión en un documento que tenga forma de una resolución o características que engloba una resolución, el acto administrativo no sea perfeccionado. Por lo tanto, queda únicamente en un comentario lo que pudo haber hecho el funcionario que ahora, por este mundo globalizado que les he estado mencionando, también se han globalizado las comunicaciones. Entonces, ya hay comentarios que se hacen en Twitter o en Facebook, en Instagram, cualquier, y ya quieren tomarlo como algo que tiene una consecuencia política. Pero no, esos comentarios no tienen la forma reglada para considerarlo como un acto administrativo. Bueno, cuando hablamos de la evolución del acto administrativo, según la doctrina, este aparece junto con el Estado y ahora, como les he mencionado, del Estado Constitucional, que se han establecido principios en el Estado que nos ocupa principalmente el principio de legalidad y que surgió en Francia como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, este principio establece que el funcionario no puede emitir un acto sin la existencia de una norma legal que le autorice al funcionario para poder actuar. Y aquí es donde traigo a la memoria aquella frase que todos hemos escuchado, que dice que todos nosotros, los civiles, podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, pero los empleados y funcionarios pueden hacer únicamente lo que la ley les permita. Por lo tanto, aquí, aquellos famosos criterios circulares no tienen la fuerza legal suficiente para obligar a los empleados y funcionarios. Por pura naturaleza de de coercibilidad jurídica. Dice que en el caso, antes de que existiera el Estado de Derecho, el Estado Constitucional, existía el Estado absoluto, en la cual había un megapoder en los reyes, en los cuales imponían a sus súbditos de manera arbitraria a sus decisiones. Ya no vivimos en un Estado absoluto, sino que ya estamos supeditados a un Estado basado en normas de derecho. Y en el caso de Guatemala, que tenemos una constitución que establece los principios desde el rango constitucional, estamos en un Estado constitucional de derecho. Frente al principio de legalidad, vamos a encontrar el principio que se llama juridicidad. Y este principio nos indica que todo funcionario, aparte de una norma específica que le establezca qué tiene que hacer, puede auxiliarse de los principios generales del derecho. Por ejemplo, tiene que tomar una decisión, pero no existe una norma que le guíe cómo tomar la decisión, pues él va a poder tomar los principios generales del derecho para poder resolver. Por ejemplo, que lo que resuelva no afecte el derecho de defensa de la persona, o que lo que resuelva no violente el debido proceso, o que lo que va a resolver tenga a dañar la seguridad jurídica de la administración. Es por eso que si ustedes revisan el artículo doscientos veintiuno constitucional, cuando habla de los tribunales de lo contencioso administrativo, dicen que son los encargados de del contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Quiere decir que las salas de los contencioso administrativo tienen como función principal entre las características que podemos mencionar de los actos administrativos, pues tenemos la presunción de legitimidad, vamos a ver cada uno adelante, ejecutoriedad y retroactividad, unilateralidad y revocabilidad. Veamos qué quiere decir cada uno de estos y nos vamos a sentir más o menos identificados, tomando en consideración la experiencia que cada uno de nosotros podamos haber tenido hasta acá. Cuando hablamos de presunción de legitimidad, es cuando se ha cumplido con el debido proceso. De esto yo veo de que padecen muchas unidades administrativas o órganos administrativos, en donde la ley establece todo un procedimiento que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso, sin embargo, se salzan una etapa y le quieren cargar consecuencias al administrado. Eso abre la puerta para que el administrado pueda entablar una demanda en contra del Estado, planteando la demanda contenciosa administrativa, señalando falta de legitimidad, porque no se han cumplido con todas las etapas. Entonces, ese acto administrativo se va a considerar legítimo para que surta efectos jurídicos, siempre y cuando haya cumplido con todo el procedimiento. Con todo el procedimiento. Cuando hablamos de ejecutoriedad, aquí hay dos vertientes o dos aristas. Una cuando se llenan los requisitos de fondo y otra cuando se cumplen con los requisitos de forma que establece cada ley. Por ejemplo, cuando hablamos de la ejecución directa, dice que son los propios órganos quienes se encargan de ejecutar lo que ellos resuelven. Porque ellos mismos tienen las competencias para poder emitir el acto administrativo y sancionar. Como por ejemplo, lo tienen las municipalidades y lo tiene la administración. Pero viene otro que se llama ejecución indirecta. Y eso es cuando para que surta efectos, se tiene que pedir la intervención de un órgano jurisdiccional. Y entre esos tenemos los procedimientos económicos coactivos o el proceso penal. Si se dan cuenta, esa ejecución es indirecta porque no le compete al órgano administrativo resolver o ejecutar esta situación. Cuando hablamos de retroactividad, es que, así como menciona la constitución, que todas las normas simples se aplican hacia el futuro y solo van a tener efectos retroactivos en materia penal o materia sancionatoria en general, cuando favorezca al que está siendo sancionado, los actos administrativos de igual forma solo rigen para el futuro. No puede venir un acto administrativo que venga a causar efectos jurídicos hacia el pasado. El siguiente y es sumamente importante es que tiene la característica de unilateralidad. Esto quiere decir que los órganos administrativos toman su decisión de manera unilateral. Pueden escuchar al administrado, pueden recibir la argumentación del administrado para poder emitir su resolución más apegada de derecho, pero no quiere decir que puedan ser influenciados por el administrado ni por otro órgano administrativo para tomar la decisión. Cada decisión la toma de manera unilateral y concreta cada órgano de decisión. La revocabilidad, los actos administrativos no son definitivos, siempre y cuando no adquieran firmeza. ¿Cuándo adquieran firmeza? Pues bueno, cuando no se impugnó, pues ya se cubrieron todas las etapas y ya no existe ninguna vía administrativa para poderse oponer o manifestar inconformidad en contra de este acto administrativo. Por lo tanto, estos actos pueden ser revocables por oficio cuando el órgano administrativo se da cuenta y quiere reincauzar el acto o haber cometido un error o bien una omisión. Puede rectificar el propio órgano revocando sus propios actos o bien la petición de parte que esto se da regularmente cuando el interesado invoca su derecho impugnar o bien le advierte al órgano administrativo que ha incurrido en una omisión o bien en un error al momento de emitir el acto. Por lo tanto, ahora podemos definir el acto administrativo como esa declaración del lateral concreta y general de voluntad de los actos administrativos que produce efectos directos, concretos y generales. Por lo tanto, todo el procedimiento previo a la emisión de una resolución son pasos que tiene que cubrir como parte de un procedimiento el órgano para tomar su decisión. El único acto que va a tener efectos jurídicos es aquel que ha cumplido con todo ese procedimiento y que regularmente es un documento que está formalizado en una resolución. ¿Por qué se dice que es una declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo? Porque, como les mencionaba, en la resolución no tiene que tomar una decisión en consenso con el administrado, sino que tiene la facultad y la atribución de imponer el Estado la decisión que considera que está arreglada conforme a derecho. ¿Por qué dice que es concreto y general? Porque los actos administrativos pueden afectar únicamente a la persona o a las personas que está incluida en ese acto administrativo. Quiere decir que no tiene efecto erga ovnis, es el latinazo con el que se identifica eso, como si lo tiene una ley. Una ley aplica para todos, pero un acto administrativo va a tener efectos jurídicos únicamente hacia aquel particular o aquel grupo de particulares a quien va a dirigir. Dice que el órgano administrativo debe ser competente. Como lo hablamos anteriormente, existe funciones que le son atribuidas a cada órgano administrativo y a esas funciones, al volverse obligatoria, son las competencias a las funciones a las cuales puede un órgano administrativo poder actuar. Por ejemplo, nosotros podemos ser detenidos en una, en un operativo de la, de la, de la policía de tránsito de la municipalidad, por ejemplo, y puede pedirnos que le mostremos que llevamos los, los, acreditativos del, del vehículo, como es la tarjeta de circulación. También si cargamos los fornos y otras medidas de seguridad, exigen la normativa que tenemos que responder ante una verificación del policía de tránsito. Sin embargo, en este operativo, el policía de tránsito se percata que una persona carga un arma de fuego, aunque pueda tener la, la buena voluntad de tener la garantía de que la persona está autorizada para cargar esa arma de fuego, no le puede pedir que le muestre la licencia de portación de arma. ¿Por qué? Porque no es competencia de policía de tránsito velar por la seguridad ciudadana, sino que la ciudad tiene que dar respecto al tránsito. Por lo tanto, ahí quien es competente para solicitar esa licencia de portación de armas, únicamente puede ser un policía nacional. Como ponerlo, por ejemplo, llega un auditor de la, de la administración tributaria a un negocio, no puede pedirle, eh, permitos que tiene que autorizar únicamente el Ministerio de Salud, por ejemplo. Un auditor fiscal únicamente tiene que ir a pedir la documentación que tenga que ver con su competencia fiscalizadora de tributo. Igual que un auditor de la contraloría. El auditor de la contraloría va con una norma, un nombramiento específico sobre los alcances que tiene que ir a verificar. No puede entrometerse a otros campos que no están dentro de su competencia. Por ejemplo, la contraloría puede fiscalizar a todas aquellas entidades que de manera parcial o total reciban fondos del Estado. Independientemente de su, su estructura o su organización. Una vez reciba dinero del Estado, el, la contraloría tiene el, la competencia exclusiva para ir a fiscalizarlo. Se dicen que son directos y concretos porque, eh, va a ser directo y concreto para la persona que, eh, va dirigido el acto. Y van a ser generales cuando además incluya a una colectividad. Existe una duda en, en cómo diferenciar entre un acto administrativo y un hecho administrativo. Pues bueno, un acto ya vimos que es un, un acto de, eh, unilateral de voluntad de los órganos administrativos. En cambio, en el acto administrativo son acontecimientos que se pueden dar dentro del, 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 que hace del órgano administrativo que puede o no puede causar efecto. Por ejemplo, los dictámenes técnicos o jurídicos. Si el órgano no está obligado a, a, a seguir el dictamen técnico, pues bueno, va a ser un, que va a recabar solo para que tenga más información, el, o, o más asidero para poder resolver el órgano, pero no lo obliga. Entonces, va a ser únicamente un hecho administrativo que puede o no puede producir efectos, eh, para terceras personas, en este caso, serían los administrativos. Luego vamos a hablar de los actos reglados. Los actos reglados son aquellos que la propia ley obliga a que se tengan que cumplir. Su observancia es obligatoria. Y luego vienen los discrecionales. Todos aquellos que el órgano puede llevar a cabo para realizar de una mejor manera su actuar administrativo. Voy a ir ahí hablando un poco más rápido porque ya me estaba botando un poco el tiempo y quisiera que me hicieran preguntas. Luego vamos a hablar de la inacción administrativa. Y esto se va a dar en aquellos casos en que el órgano administrativo no cumpla con el plazo que está estableciendo en la ley para que fije su postura y puede incurrir en mora o retardo, que puede traerle consecuencias o responsabilidades a los empleados o funcionarios que tiene a su cargo el tacho. Y ahí es donde encontramos la figura jurídica que conocemos como silencio administrativo. Y ese silencio administrativo es la consecuencia jurídica que surge cuando el órgano tiene una inacción administrativa. Por lo tanto, ese silencio administrativo tiene como condiciones, una, que la administración tiene la obligación de resolver. Y número dos, que exista ya la certeza de que el expediente o el asunto ya está en estado de resolver. Quiere decir que ya cumplió con todos los procedimientos previos. Se habla de un silencio administrativo de naturaleza subjetiva y otro de naturaleza adjetiva. El de naturaleza subjetiva es aquel que surge del derecho constitucional que tenemos todos de pedir que nos resuelvan un asunto. Este está basado principalmente en el artículo 28 constitucional, que ordena a todos los órganos administrativos a recibir todas las peticiones, darles trámites y resolverlas. Cuando un órgano administrativo dice, eso ya se resolvió conforme tal resolución, está incumpliendo con el artículo 28. Porque puede recibir cuantas peticiones sean y a todas las tiene que dar trámites. Y a todas las tiene que resolver. ¿Por qué? Porque es caso por caso, expediente por expediente. Los expedientes pueden ser similares, pero jamás pueden ser idénticos. ¿Por qué? Porque cada petición puede llevar implícita una intención específica del administrado. Por lo tanto, no se significa atender al administrado. Únicamente en lo particular, por ser él en lo individual, sino a la petición concreta para garantizar el artículo 28 constitucional. Y el silencio administrativo adjetivo es cuando es producto de un procedimiento administrativo, que es el que hemos estado hablando hasta este momento. Va a ser subjetivo cuando es basado en el artículo 28 constitucional, una petición cualquiera, o bien el administrativo, que es el que se produce a través de un procedimiento administrativo. Y aquí les pongo algunos ejemplos en el que se puede dar un efecto de silencio administrativo y qué opciones tiene el particular ante un silencio administrativo. Lo que puede hacer en primer paso es acudir a la vía jurisdiccional para hacer valer su petición, principalmente al proceso contencioso administrativo. También puede esperar de manera indefinida a que el órgano administrativo le responda. Y la tercera es acudir a una protección constitucional, que en este caso sería la paga, para que un tribunal constituido en tribunal constitucional le ordene al órgano administrativo que responda. Efectos. Aquí les pongo yo dos ejemplos de los efectos del silencio administrativo en ley en Guatemala, por ejemplo, en la ley de parcelamentos urbanos, dice que cuando la municipalidad no resuelve una petición de dividir o desmembrar, en el plazo de 30 días se tendrá por otorgada la autorización, entonces le está dando un efecto positivo al silencio administrativo. Y aquí les tengo otro ejemplo. En la ley de contratación a estos estados. Y cuando dice que cuando la solicitud de aprobación de un proyecto de liquidación no se obtiene la resolución, se tendrá por resuelta favorablemente la resolución. Por lo tanto, le está dando un efecto también positivo al silencio administrativo. Pero aquí les traigo de una manera diferente. El artículo 7 del concenso administrativo establece que si no se resuelve el recurso de reposición o revocación en los 30 días, se tiene por agotada la vía administrativa para que se acude al concenso administrativo, a la vía judicial. Quiere decir que contrario a los ejemplos que vimos anteriormente, aquí le da un efecto negativo a esa inacción del Estado. Quiere decir que el Estado se está respondiendo que no. ¿Para qué tú vayas a un tribunal a tratar de pedir que se respeten algunos derechos humanos? Y en materia tributaria, también en el artículo 57, 157 dice que si no se resuelve, se va a tener por agotada la vía administrativa y por resuelto desfavorablemente el recurso. Por lo tanto, también le da una connotación negativa al silencio administrativo. Pues bueno, fue una charla maratónica, pero pudimos cumplir con los 18 slides que teníamos preparados para hoy para posicionarlos en el derecho administrativo y en el acto administrativo. Ahora ya sabemos qué podemos ir a fiscalizar y bajo qué competencias administrativas vamos a ir a fiscalizar. Entonces, dejo abierta 10 minutos para poder atender sus consultas y quizá bien podérselas responder o si no, pues ampliárselas por las diferentes vías que tenemos para el efecto. Hay un foro que está abierto desde el día lunes que no ha sido utilizado. Recuérdense de que es importante que utilicen los foros, tanto el de preguntas como el técnico para que podamos interactuar y poder ir ampliando lo que estamos en esta semana conociendo. Entonces, estimados licenciados, estoy abierto a escuchar su pregunta. Doctor, buenas noches. Marco Tulio Álvarez, le saluda. ¿Qué tal? Marco Tulio, gusto en saludarlo nuevamente. A sus órdenes. Gracias, doctor. Bueno, el origen del derecho administrativo es el derecho francés, es así, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, para ver todo esto, nos tenemos que ubicar principalmente en la ley de lo contencioso administrativo. ¿Así es? Muy bien. Sí, en parte. La ley de lo contencioso administrativo nos va a dar las reglas adjetivas de toda la administración pública. Pero cada órgano administrativo tiene su propia ley orgánica que le va a dar sus funciones y le va a decir sus atribuciones. Pueden haber órganos administrativos como, por ejemplo, SAT. Yo les voy a mencionar mucho SAT porque yo me dedico especialmente a la defensa fiscal. En el caso específico de la SAT, su ley orgánica le da sus funciones. Ah, ya. Perdone, doctor. Ya le entendí. O sea, ahora el asunto sería de que, por ejemplo, el derecho administrativo está... dentro de lo que es la ley orgánica del Instituto Guatamanteco de Seguridad Social, ley orgánica de... 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 ley orgánica de... de... etcétera. O sea, dentro de todas esas instancias está inmerso el derecho administrativo dentro de todas esas leyes orgánicas. Es correcto. Y vamos a tener en la parte alta de la normativa a la Constitución. A la Constitución. La pirámide de... de Helken, algo así se llama, ¿verdad? de Helken. Ajá. Ajá. Entonces, ahí vamos a tener la Constitución que nos va a dar los principios. Ahí vamos a previnciar el principio de legalidad. Luego nos vamos un poco más abajo y encontramos todas las leyes ordinarias que se han mencionado. Ya. Y luego viene cada ministerio, por ejemplo, y emite por medio de acuerdo gubernativo sus reglamentos. Pero el reglamento tiene que venir a desarrollar algo que diga la ley. Y la ley va a desarrollar lo que dice la Constitución. En ese orden... ¿Derecho administrativo? Todo eso es derecho administrativo. Sí. Entendido, doctor. Muy amable. Muy amable. Y le recalco lo del origen francés. Porque antes de la Revolución Francesa, el clero y la monarquía no están sujetos a ninguna ley. A partir de la Revolución Francesa ya todos, sin excepción, estamos sometidos a la ley. Administrados, empleados, funcionarios públicos, todos estamos sujetos a la ley. Gracias, doctor. Muy amable. Para servirle, licenciado, doctora. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna otra duda? Me aparece con micrófono activado la licenciada Jennifer Velázquez. No sé si tiene alguna duda, licenciada. Muy bien. Mientras alguien más piensa alguna otra pregunta, ustedes pueden ver en la introducción de la unidad o del curso, las tres etapas que vamos a tener. Entonces, en la siguiente etapa nos vamos a concentrar específicamente al alcance que tiene la palabra probabilidad y fiscalización. pero en términos generales, porque si no entendemos lo general se nos va a dificultar lo particular, porque vamos a dejar en una tercera sesión todo lo que es específicamente la ley de probabilidad que rige el quehacer administrativo en Guatemala. entonces para que para la siguiente clase puedan hacerse de información y bibliografía que tenga que ver con probabilidad y con fiscalización. Esto vamos a concentrar en estos dos términos en el próximo, la próxima sesión que tengamos. Quisiera también que lean el documento y que cumplan con la tarea que ya está subida en el sistema y que también el examen ha sido desarrollado única y exclusivamente con el material que ya le subí. Por lo tanto, lean y relean el material y si tuvieran alguna duda antes de examinarse pues me pueden escribir al foro que está habilitado para los objetos que yo tengo la obligación de ingresar diariamente al foro. Por lo tanto, todas las noches yo les voy a contestar sus dudas. Si no hay otra pregunta, sí, licenciado Marco. Perdón, el examen todavía no aparece en el GES, o sea, todavía no lo he subido. Ok, ese ya lo tiene el administrador o el organizador del sistema que es el licenciado Axel Mellar. Entonces, él ya tiene programado cuándo lo va a subir y me imagino que les informa a ustedes. Ese examen cuándo va a ser porque todavía no aparece en el GES. Ok, me está respondiendo que hoy lo publican. Ah, ya. Hoy está respondiendo el licenciado Axel y estará activo hasta el domingo. Hasta el domingo a las 23 horas. Exactamente. Así va a ser el licenciado Marco. Todo eso está en el material de apoyo, ¿verdad? Exactamente como lo vio en la diapositiva, están en el mismo orden. Llevan un orden lógico y el examen viene en el orden lógico, ¿verdad? Porque aquí la intención es que se vayan con conocimientos nuevos respecto a esto. No es una prueba para ver cuánto no saben, sino que es una prueba para ver cuánto saben. Y ya se va a preguntar única y exclusivamente sobre el material que ustedes vieron proyectado hoy y que aparece en los documentos. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Para servirle el licenciado Marco. Los demás miembros que están conectados, no sé si hayan